Esta es Música 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 Hay cuatro tiros en la mesa Del apartamento Hoy vamos a cambiar el mundo Seguro Hay cuatro tiros en la mesa Del apartamento Voy a ser una estrella Me encanta tu grupo Me encanta tu grupo Hay tres tiros en la mesa Invita a tu amiga La que siempre tiene La que siempre está En los actors En los backstage Hay dos tiros en la mesa Luego voy con lo que he ido Esta noche va a ser la revolución Esta noche va a ser la revolución Nos quedan tiros en la mesa ¡Vámonos a mi ático! No quedan tiros en la mesa Menianco ¡Vámonos a mi ático! ¡Vámonos a mi ático! ¡Vámonos a mi ático! ¡Vámonos a mi ático! La revolución no va a ir Televisada Vienen billetes Y somos tú y yo ¡Vámonos a mi ático! Gracias por ver el video.